Hola, soy Álvaro Jiménez, desarrollador senior para React y React Native en LiveLabs, trabajando principalmente en la creación de la aplicación móvil que utiliza React Native. En el curso que estamos haciendo de introducción a React Native, aprenderás los fundamentos básicos sobre React Native, crearás una aplicación utilizando React Native y Expo, aprenderás cómo funcionan los componentes que utiliza esta librería e iremos creando una aplicación de ejemplo que cuando termines el curso podrás ejecutar en tu propio terminal. ¿Cómo va a funcionar este curso? Al principio del curso lo haremos principalmente sobre teoría, que es algo que no nos gusta a la mayoría, pero tenemos que realizar. El contenido principal del curso será una aplicación práctica, pero lo primero que haremos en cada una de las secciones es hablar un poquito sobre teoría, a veces mientras se esté creando uno de los componentes, y también habrá un paso previo de preparación del entorno, porque en cualquier tema de programación, sobre todo en el caso que nos toca, que estamos trabajando con móviles, necesitamos instalar bastantes cosas y preparar diferentes programas. Y cuando terminemos y tengamos ya nuestra aplicación creada, haremos una fase de compilación, de manera que tengamos ya la aplicación final lista para mandar a nuestros terminales o a las tiendas de aplicaciones. La aplicación de ejemplo que vamos a ir realizando es una aplicación típica de gestión de tareas. No va a ser ni la más bonita ni la que tenga las mejores funcionalidades. Simplemente es una aplicación básica de ejemplo que va a utilizar bastante de las diferentes técnicas y módulos que quiero que puedas aprender a lo largo del curso. Y si ves que en alguna parte hay algo que no queda todo lo bonito que podría, o que no es el componente más adecuado, a veces es porque creía necesario que se aprendiese este componente, y siéntete libre de hacer cualquier cambio y aprender sobre la marcha. Si tienes alguna pregunta más, puedes dejarlo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre el curso y empezar a hacerlo, puedes hacerlo en el enlace este que aparecerá aquí.